Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy tenemos el video reseña de una nueva obra, de un nuevo manga lanzamiento del día de OVNI Manga. Me refiero ni más ni menos que a Kamen Rider Kuga. Gente, esta serie tan particular que muchos de ustedes dirán, ¿qué es esto que está sacando OVNI Manga? Bueno, principalmente yo me gustaría decirles que lo primero que recuerdo cuando leo el nombre de Kamen Rider es aquella fatídica serie que emitieron en Argentina llamada Masked Rider, que era una adaptación de la serie japonesa, así como en su momento se adaptaban la serie de Super Sentai a lo que son Power Rangers, obviamente cambiando los actores y demás, pero manteniendo las escenas de pelea. Acá pasó lo mismo, cambio de actores, pero mantenían las escenas de pelea en Masked Rider. Que fue mi primer acercamiento a este tipo de héroes tan particulares japoneses que existen. Obviamente hay un montón de mangas basados en Kamen Rider, en distintos héroes que han aparecido a lo largo de los años, a lo largo de los mangas también, y de distintos autores también. En este caso tenemos Kamen Rider Kuga, que es una de las obras más recientes de Kamen Rider. Como digo, no hay mucho más que yo les pueda decir sobre esta historia, simplemente que a diferencia de los Super Sentai, estos estilo Power Ranger, por llamarlo de alguna manera, para que el común de la gente entienda, a diferencia de los Super Sentai, las historias de Kamen Rider son bastante más crudas y bastante más adultas. Si bien, que recuerde, hay varios Super Sentai que son un toque adultos, en los que de hecho mueren algunos que otros personajes. Hay traiciones y historias un poquito más serias, que después se adaptaron como el culo en la versión de Power Ranger. De todas formas, las historias de Kamen Rider siempre suelen ser un poquito más adultas que las historias Super Sentai, como pueden ser las adaptaciones, las versiones originales de los Power Ranger. Mientras revisamos un poquito el tomo, la sobrecubierta es un tanto finita, pero no afecta para nada, no llega a ser ni loco lo finito que era la sobrecubierta de los mangas de Pop Fiction. Y además lo que tiene es que tiene un laqueado completo en toda la sobrecubierta, pero una tinta metalizada que queda espectacular, que hace que se resalte mucho más el dibujo de nuestro protagonista, de Kamen Rider. Acá se aprecia muchísimo porque todo el resto es metalizado y eso queda muy, muy, muy bien. Quizá lo único que me llama un poquito la atención es el lomo, ya que como pueden ver, nuevamente es metalizado, se va a ver un poco negro, pero es gris metalizado. Y luego tenemos en rojo el logo de Kamen Rider. Acá muy chiquitito, el logo que quizá no queda, por lo menos para mí, del todo bien. Igual me gusta bastante, pero creo que podrían haber hecho un laburo distinto por ahí. Lo que sí me agrada muchísimo es que diga 0-1, cosa que después cuando lleguen al tomo número 10 no va a haber ninguna diferencia de tamaño en los números. Se aseguran el espacio exacto para que siempre haya dos cifras y eso me encanta. Y luego el logo de OVNI está, en este caso, en posición horizontal. La verdad me llama un poquitito la atención eso, por qué no lo pusieron acá acostado y lo pusieron acá horizontal. Pero bueno, nada, es un detalle menor y si le entran en todos los números y queda igual en todos los números, no va a haber ningún tipo de problema con eso, por supuesto. Gente, ahora sí dejamos a un lado lo que es la sobrecubierta y nos vamos a centrar en el tomo que en la portada no tiene nada. Tiene ahí como unos destellos, unas grietas podríamos llamar. Este lado también. Sí tenemos el logo, Kamen Rider Kuga y el 0-1 y aquí el loguito de OVNI Press. El lomo es igual al lomo de la sobrecubierta y después acá los autores y el logo de OVNI Press no hay demasiado. Ahora sí, abrimos el tomillo y no tenemos ningún tipo de paginita a color. Nos encontramos ya con el comienzo de la historia, contándonos primero un poquito sobre el último que vistió, obviamente, la armadura o como se diga. Y luego ya pasamos a lo que es la aventura de nuestro protagonista que va a conseguir también el manto de Kamen Rider. Con respecto a la traducción, que es algo que obviamente muchos de ustedes están esperando saber, la verdad que leí bastante el tomo. Fui agarrando hojas salteadas para poder leer, para ver cómo estaba traducido. Y está traducido completamente en argentino. Gente, tratan de che, ponen las tildes donde las ponemos los argentinos. Apá, apá, hermosa página a color en el medio, hermoso, otra página a color en el medio. Ah, maravillosas estas páginas a color en el medio del tomo, gente. La verdad que no tenía ni idea de esto y me deja completamente sorprendido. Episodio 2, encuentro. Ajá, qué interesante. A ver, vamos a ver una cosita. Espérenme, eh. Episodio 1, vamos a ver episodio 2. Encuentro. Bueno, en el inicio del episodio 2 tenemos un montón de páginas a color, eh. Y están espectaculares. Una mejor que la otra, gente, la verdad. Impresionante. Lo más probable es que sea el momento en el que el prota se encuentra finalmente con quien viste el manto de Kuga antes que él. Pero bueno, como pueden ver, tiene páginas a color. Espectacular. Hermosa edición de OVNI manga de Kamen Rider Cuba. Gente, compren. Kamen Rider, apoyemos este tipo de obras. Todo aquel que pueda, apoye este tipo de obras para que sigan saliendo series así. El catálogo de OVNI es un catálogo muy rico en calidad y muy rico en la variedad de buenas obras que nos traen. A alguno puede gustarle más un tipo de obra u otra, pero tenemos Katsuhiro Tomo con Akira. Tenemos a Nihei con Sidonia y con Blaine. Tenemos a la espada del inmortal. Soul Eater, bueno, el mal parido si se quiere. Pero tenemos Attack on Titan, ahora tenemos Kamen Rider Cuba, Binlan Saga y todo lo que se viene, gente. Así que apoyemos al catálogo y a esta nueva etapa de OVNI en Argentina. Por supuesto, cuando compren su manga en Sector 2814 se van a llevar, por un lado, esta bellísima postal de Kamen Rider Cuba que imita lo que es la sobrecubierta, pero además nos da este hermoso logo gigante de Kamen Rider, al igual que el marca páginas o señalador para que ustedes puedan ahí, obviamente, ponerle el señalador que la verdad tiene una calidad preciosa y unas imágenes muy bonitas, gente. Así que esta fue la reseña de Kamen Rider Cuba. Estoy muy contento con este lanzamiento. Estoy muy contento con que OVNI pueda sacar este tipo de obra. Gente, como siempre, si les gustó el video, un like, un comentario si lo van a comprar y sigan al pendiente porque hay más videos en el día.